Gracias por continuar acá en Informativo 1. Y hoy es martes de prevención y para eso nos acompaña el teniente Rodolfo Vega que nos ha estado acompañando en los últimos días para hablarnos sobre esos consejos de prevención que debemos tener para tener una seguridad ciudadana más efectiva. Hoy queremos hablar de un tema muy especial y es que ya sabemos que en los últimos días se han presentado desapariciones de niños en Upala, en todo el país, y acá en San Ramón, que no es la excepción, hace dos días también desapareció una niña, bueno ya ella se encuentra, verdad, en el PAN y encargado de estar a cargo de esta muchacha, pero queremos hoy dar recomendaciones para los padres, para que podamos evitar todo esto. Bienvenido teniente. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio que es de suma importancia para llevarles el mensaje, verdad, a la comunidad de San Ramón sobre medidas preventivas y consejos que diariamente necesitamos estar repasando. Muchas gracias a ustedes. Teniente, empezamos hablando un poquito del caso que se dio en estos días, expliquemos un poco a la gente qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, el día de ayer en horas de la tarde recibimos el reporte de una menor de 13 años, desaparecía esto en el sector de Zamora, en el distrito de Santiago, pues esprendemos todo un despliegue policial, un operativo para poder ubicar a esta menor en horas de la tarde, noche, y dando como a las 8 de la noche un resultado negativo, no fue imposible localizarla, pues nosotros seguimos trabajando, ya que teníamos reporte que en apariencia esta menor estaba ubicada dentro de unos cafetales, ahí mismo en ese sector, pues entonces nosotros seguimos con nuestro operativo y a eso de las 10 de la noche recibimos una llamada telefónica a la ligación de una vecina informando pues que ya ella tenía la menor ubicada en su vivienda. Gracias a ellos, en buen estado de salud, pues nosotros hacemos todas las coordinaciones con el PANI, actualmente ella está en un albergue del PANI y lo cual ya está el PANI interviniendo en el núcleo familiar de ella. Las causas, Teniente, porque muchas veces en lo que son las desapariciones de personas median las causas familiares y es tal vez la desconfianza, falta de comunicación, entonces qué importante es recalcar en esto. Aquí un tema muy primordial, verdad, que se ha ido perdiendo es la confianza, la amistad que puede tener el padre hacia los hijos. Nos comentaba, según información que recibimos en este caso, pues la menor se sentía un poquito asustada porque sentía como un temor a que iba a ser trasladada al PANI, entonces por eso el temor, la mamá en apariencia, verdad, la había asustado con eso, entonces ella estaba como asustadita, verdad, entonces por eso fue que se escondió entre los capitales. Aquí lo primordial es ganarse esa confianza de los hijos, tener esa sinceridad, hablar con ellos claro y transparente, verdad, demostrarle porque el mejor padre, el mejor amigo que puede tener un hijo somos nosotros los padres. Entonces sí es importante, verdad, la confianza hacia ellos, escucharlos, muchas veces no le ponemos atención a lo que ellos nos quieran comentar, no le ponemos atención a algún problema pequeño que ellos tengan, ya sea en el colegio, ya sea en la escuela, verdad, que puede llevar comportamientos negativos hacia esta persona menor de edad que va a tomar una decisión como esta, verdad, y gracias a Dios, una vecina muy anuente en este caso, pues atendió el caso y atendió a la menor y nos informó a nosotros inmediatamente, pero si no hubiera sido así esta menor en este momento, tal vez estaría por la calle sin ningún destino, verdad, tal vez ahí en peligro de que una persona abuse de ella, de que una persona se aproveche del estado que ella se encuentra, entonces sí es importante, verdad, que nosotros como padres podamos sentarnos con nuestros hijos, dialogar con ellos, demostrarle, verdad, la confianza que ellos nos puedan comentar cualquier situación que ellos puedan tener en el transcurso del día, en el colegio, en la escuela, en fin, en todo lo que realicen diariamente, verdad, y siempre estar pendiente de qué es lo que realizan ellos día con día y los comportamientos que tienen en la vivienda que es muy importante. Claro. Teniente, ¿qué programas tiene la Fuerza Pública para atacar este tipo de problemas? Bueno, nosotros como institución trabajamos en un taller que se llama Tareas para Padres, este taller se nos permite poder reunirnos con los padres de familia, ver una serie de consejos preventivos, el fenómeno, verdad, del comportamiento del padre hacia el hijo, porque muchas veces no son los hijos que fallan, sino somos nosotros como padres los que fallamos, entonces eso es lo que pretende el taller Tareas para Padres. Dentro del programa de seguridad comunitaria también viene una serie de mensajes preventivos, de medidas preventivas y dentro de esos consejos viene también enfocarnos en la responsabilidad que necesitamos nosotros tener como padres hacia nuestros hijos. ¿Cómo puede la gente accesar a estos programas? ¿Pueden acercarse acá a la Fuerza Pública preguntar o qué es lo que deben hacer? Actualmente nosotros estamos desarrollando un taller acá en el Cantón de San Ramón, verdad, le contamos la presencia de 30 padres de familia, esto en el sector del Faro y los interesados pueden acercarse con nosotros, podemos dentro de la misma comunidad conformar un grupito, unas 20, 30 personas y con mucho gusto le impartimos la capacitación. Hagamos un recuento, el teniente nos decía que es muy importante la comunicación, la comunicación con sus hijos es importante porque si usted no la tiene, imagínese quién. Además, también es importante que usted esté anuente a saber qué es lo que le pasa a su hijo, si su hijo sufre bullying, si su hijo está pasando alguna situación en la escuela, en el colegio, es importante que usted pueda hablar con él, que tenga confianza. Teniente, para finalizar, ante la desaparición de una persona, porque puede que sea común, ¿cuál es el proceso que debe seguir una persona para denunciar esto, las horas, todo esto? Bueno, primero, cuando sabemos que ya la persona no está, es informar inmediatamente a la fuerza pública. Posteriormente ya el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, dura 72 horas, la persona desaparecía para recibir la denuncia. En este caso, como son menores de ya se trabaja diferente. Desde el momento en que se está el reporte, de que no llegó a la escuela, de que llegaron a recoger o no estaba en la escuela, de que llegó la mamá a la casa y no estaba en la casa, inmediatamente tiene que dar el reporte y ya nosotros, como institución, empezamos la búsqueda de ese menor, ¿verdad? Por las razones que se han venido presentando, lamentablemente, a nivel nacional en los últimos días y además, sí es un tema de prioridad, ¿verdad? A pesar de que es una persona menor de edad, o sea, sabemos que es una persona menor de edad y que, pues, depende de la edad, también es una persona indefensa, ¿verdad? Entonces, tenemos que, o activamos nosotros los protocolos de seguridad de una vez en la búsqueda de ese menor, participando todas las instituciones de emergencia del cantón. Bueno, ya lo sabe, tener mucha precaución, acompañe a sus hijos a la escuela, al colegio, si usted no puede, bueno, encargue a alguien de que lo haga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Teniente, gracias por venirnos a informar sobre los temas de prevención y el próximo martes los esperamos con otro tema más y recuerde, si usted tiene algo que denunciar, aquí estamos para servirle. Igual, si presenta alguna situación, pues, acuda a la fuerza pública más cercana. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.